Los criminales ya no respetan ni a los fallecidos, Dunia, como ya ha pasado muchas veces, porque este fin de semana otro cementerio fue vandalizado y asaltado, esta vez fue en Carson, ahí los ladrones se llevaron decenas de placas de cobre con los nombres de los difuntos. Qué abuso y hay que falta de vergüenza, esto ocurrió solo una semana de que un cementerio en Campton fuera saqueado de una manera similar. Nadia Ley nos presenta los detalles de esta situación, Nadia. Dunia, Enrique, muy buenas tardes. Precisamente estos dos cementerios que fueron robados se encuentran a un costado del otro. El departamento del Alguacil ya nos confirmó que existe un reporte para ambos, pero debido a que la investigación continúa, no nos han podido decir si estos se encuentran relacionados. Aisha Woods, quien es voluntaria de mantenimiento en Lincoln Memorial Park, cuenta que al llegar el viernes por la mañana, al cementerio, notó que salía un chorro de agua de la entrada y es que se habían robado la llave de las válvulas de agua, pero para su sorpresa, los ladrones se robaron todo metal valioso que pudieron. Esto dura para siempre, entonces lo que estoy pensando es que puede ser un grupo de personas, al menos cinco o seis, algunos trabajando en el frente y otros en el mausoleo, por cuántas se llevaron y cómo las tomaron. Los ladrones se llevaron más de cien placas metálicas, como pueden ver aquí, pero también se cree que ellos regresaron el día sábado e intentaron robarse esta última del Memorial de Lincoln y dejaron herramientas atrás. Así quedó colgando una de las placas del mausoleo, pero otras tumbas tendrán que identificarse, dice Valerie Hoffield, quien tiene dos hijos enterrados en el cementerio. Solo para ayudar a identificar a sus seres queridos, están viniendo y están poniendo el nombre de ellos con cinta adhesiva, como se ve aquí. De acuerdo con autoridades, criminales roban las placas por el valor del cobre. Muy mal de los recicladores si las compran, porque para ellos es un valor de dinero, pero para la otra gente es un valor sentimental lo que tienen y ver que no hay respeto de nada, ningún respeto alguno. En el Memorial se encuentran sepultados veteranos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los veteranos merecen respeto porque servimos a nuestra nación, pero las personas de la comunidad merecen el mismo respeto, por lo que cuando esos criminales entraron y robaron todas las cosas, agredieron a los veteranos y a todos los americanos. Aparentemente esta es ya la tercera vez que este tipo de crimen ocurre en el área. Si usted tiene información que ayuda a dar con el paradero de estos criminales, por favor llame al número de teléfono que aparece en pantalla, el 310-830-1123, donde se podrá comunicar con el departamento del Alguacil de Carson. Soy Nadia Ailey, reportando para Telemundo 52. Ahora regreso con ustedes a nuestros estudios.